Con el arco iris fue tu pacto Siete colores brillan para confirmar tu misericordia Aunque te falla de una y otra vez Tu redención me alcanza, limpia y transforma mi mente Razones, tú me diste por montones para que no te abandone Está escrito, Jesús me ama y no es un mito Razones, tú me diste por montones para que no te abandone Esperanza en tu palabra, yo la tierra y tú quien la abra Razones En tus rayos de luz, al alba me recuerdan que Puedo continuar cuando mis fuerzas no pueden más En mi debilidad, tú pones tu mentalidad Que da vigor a mi alma desociada Tantas razones para hacerte canciones Tus decisiones son para bendiciones Las aflicciones no logran evitar que yo deje de adorar al dueño de mis acciones Yo bailaré, fuera de ti a quien iré Te sentí deliré y eso que ni te miré Porque tu amor me sostuvo cuando más nadie estuvo Cuando pensé rendirme, tu mano me detuvo En la cruz pagaste lo que por mí nadie pudo Esto es un amor al cubo Porque tu amor me sostuvo cuando más nadie estuvo Cuando pensé rendirme, tu mano me detuvo En la cruz pagaste lo que por mí nadie pudo Esto es un amor al cubo Ya, ya Razones Tú me diste por montones para que no te abandone Está escrito, Jesús me ama y no es un mito Razones Tú me diste por montones para que no te abandone Espírense en tu palabra, yo la tierra y tú que labras Razones Desde que te conocí, yo te di mi corazón Ahí fue que reconocí que serías mi razón de existir Voy a amarte sin medir Ahora tengo canciones para darte mis razones Porque tú perdonas, no abandonas humillados corazones Cuando te siento aquí a mi lado De ti estoy enamorado Razones Tú me diste por montones para que no te abandone Está escrito, Jesús me ama y no es un mito Razones Tú me diste por montones para que no te abandone Esperanza en tu palabra, yo la tierra y tú que labras Razones Luz y vida, vida, music Creando sueños es tuyo Pablo Betancourt Daniel Lubrón Ando con mi gente, luz y vida Pablo Betancourt, Daniel Lubrón Esto es Colombia, República Dominicana Guatemala en la casa No more tears No more tears No more tears No more tears Gracias.